Muy bien, a esta hora de la tarde con la Blanchana. ¿Cómo está Blanchana? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias a Dios que estamos bien. ¿Y qué tal? Deseándoles a todas las personitas que vayan a ver este contenido, que tengan un feliz año nuevo. Tardado, pero aquí estamos, deseándoles lo mejor de lo mejor. Cuéntanos, ¿y qué ha pasado Blanchana que a día no la miramos en redes sociales? No hay ninguna explicación. No, o sí la hay, pero me la reservo. ¿Qué es Blanchana 504? La mera, mera. ¿Y en TikTok, cómo la pueden encontrar Blanchana? ¿O todavía no tiene...? Igual, Blanchana 504. Ah, Blanchana 504. ¿Qué prefiere usted, YouTube o Facebook o TikTok? Fíjese que aunque nunca, bueno, aunque no esté al 100 haciendo videos para YouTube, pero es una plataforma que a mí me gusta mucho y le estoy muy agradecida, créanme, porque a través de este bonito canal, pues yo he conocido a personas maravillosas en mi vida. Entonces, no lo cambiaré nunca. ¿Y tú? Sí, porque gracias a eso, como le digo, he conocido a personas bellas. Blanchana, ¿qué planes hay para el 2024 usted sobre todo? Nuevas metas, nuevo año, pues nuevas metas, nuevos propósitos, siempre pidiéndole a Dios que nos quíe y para poder hacer realidad nuestro deseo. Blanchana 504. ¿Y cuál es su deseo Blanchana? Fíjese que uno, hay cosas que tiene que reservárselas, porque es mejor hacer las cosas calladito y después que se vea el resultado. Porque muchas veces cuando uno lo dice, pues no se hace realidad. Entonces, dicen que es mejor comer callado Blanchana. Dicen que el que come callado come dos veces. Dicen, vaya, no sé. Dichos de la gente, ¿verdad? Sí, esos son dichos de la gente, pero yo no sé de eso. Yo no sé de eso, yo lo que sé es que yo prefiero reservarme algunas cosas. Algunas cositas. Sí, es mejor. Bueno, ahí está la Blanchana 504, desde Tocoba Colón Blanchana. Sí. Pronto estará en Blancho de regreso. Ah, es que no tengo paradero, yo soy cobija lomo. Soy cobija lomo, así es que no se crea que porque ahorita estemos haciendo este video desde aquí, desde Tocoba, pues voy a estar aquí. Simplemente cuando dice, me voy para acá y se va a ir. El problema es que Honduras es de nosotros Blanchana. Pues uno debe estar donde se sienta mejor, ¿verdad? No puede estar en un lugar donde esté incómodo, así es que siempre hay que buscar la comodidad. Hay que buscar, y es cierto, buscar el mejor lugar para vivir y para hacer amistades, porque de eso se trata, de hacer amistades. Sí, como le digo, este año 2023 fue un año bien difícil, bien duro para mí, pero también aprendí muchas cosas. Creo que este año me dejó muchas lecciones aprendidas y no hay mejor escuela que lo que uno ha vivido. Pasar un proceso y superarlo, déjenme decirle que no cualquiera lo logra, pero sé que son fuertes y de la mano de Dios todo es posible. Así es que ya vamos a dejar esa etapa, esa etapa. Amistades también, si algunas se alejaron, pues que no vuelvan, y las que permanecen, pues bienvenidas, y las que vengan también. Porque de eso se trata, de cerrar ciclos, de comenzar de cero, y el que está ahí siempre, pues que bien, ¿verdad? Siempre me recuerdo de una canción que dice, viajar hacia un lugar bonito, de Elmer Vides, Olanchana, no tanto porque se la dedica a la mujer, sino porque dice él que comenzara una vida, una nueva vida. Comenzar una nueva vida donde, pues, se sienta mejor. Qué lindo, qué bello, qué maravilloso. Todos merecemos la oportunidad de sentirnos bien, así que siempre hay que luchar por nuestros sueños, hay que tener metas en la vida, yo creo que el que no tiene metas en la vida es porque ya está cheque, así que hay que luchar uno siempre por lo que uno quiere. Así es, Olanchana 504, ¿cuándo vuelve a ser en vivo? Por YouTube. Pronto. Pronto, pronto. ¿Va a pasar tiempo sin saludar ahí en YouTube o Lanchana? No, ¿usted cómo sabe que va a pasar tiempo? Porque casi soy profeta. Uy, Dios mío, venga, deme la profecía. ¿Toma? ¿Profecía? ¿Cómo le dices? Solo me hace falta que ande con el apóstol Santiago, con un cacho. ¿Sabes qué? Sepa lo que dice. De verdad, que con Dios no se juega, Dios no es juguete. Dios no es juguete y no juegue de esa forma con la palabra de Dios. O Lanchana no estoy jugando, simplemente dice. ¿Cómo va a decir que le falta poco para ser profeta? Como Santiago es un... ¿Cómo se atreve? No, hombre. Hágase serio. No, hoy me ha dejado asustado usted. No, ya lo del apóstol es otro nivel. O sea, ya todos lo sabemos. En avión ha andado. Por eso le digo, ya es otra cosa. Es otro tema, punto y aparte. Gracias, Lanchana, por la entrevista y ahí seguiremos. Continuaremos. Vamos a pedirle a Dios para que nos ayude y que nos haga cada día más fuertes de espíritu para poder continuar en esta lucha constante que tenemos. Porque cada día que nos despertamos es una nueva oportunidad, pero una lucha también. Sí. Es que hay que continuar. Es una nueva etapa de la vida cada día, Lanchana, y pues son historias diferentes. Sí, cada día vivido, pues. Es un logro. Sí. ¿Sabes? En una fotografía se esconden varios secretos, Lanchana. La verdad es que sí. Cuando viene y usted viene y se toma una fotografía, la publica, tras de esa fotografía hay muchos recuerdos. Oh, sí, imagínese. Y como decía usted, tras de una fotografía hay muchos sentimientos. Porque también aparentemente uno se puede ver bien, pero no quiere decir que lo esté. No sabe lo que está sucediendo al interior. Eso es correcto. Es correcto. Sí, entonces. Bueno, yo creo que lo único que debemos hacer es acercarnos más a Dios, fíjese. Es el propósito que tenemos. Acercarnos más a Dios. Y no ser una persona así bien como creída. Lo siento, pero yo no soy creída. No, no lo digo por usted, Lanchana. Ajá, yo sé por qué me lo está diciendo. Porque usted viene a leer bien contenta. Yo sé por qué me lo está diciendo, pero no sé lo que es el significado de ser creída. No, de verdad. ¿Por qué le ríe? No, porque yo no lo estoy diciendo por usted, Lanchana. No, porque es que yo, por la plática que teníamos, va a ser que me lo está diciendo. Hay otra persona también que crea contenido para YouTube. Que me dijo, la tera de importante. Es que yo no me creo importante. Yo soy. Todos somos importantes. Dígame usted, y si uno no sabe el valor que uno tiene, ¿quién lo va a saber? O sea, todos somos importantes en esta vida, en esta tierra. Aquí está. Lo siento. No, Juan. Es que hacía la cosa. Bueno, gracias, Lanchana. Vaya.